aquí estamos adentro de la hacienda vean cómo están grandes el piso este pues yo creo que ya se ha deteriorado después de muchos años solo aquí estamos viendo aquí han tratado de de tapar las puertas para que no se meta la gente pero la gente como nosotros estamos aquí adentro espero que no se enoje el dueño o los encargados suscríbete a mi canal y activa la campanita julio torres bien está grandísimo aquí gracias a dios no han venido bueno se ve que ya me dieron aquí a rascarles los detectores de metal esto es todavía una pared de adobe aquí está grandísima hay gente aquí pero ya estamos en Tuanititlan en estado de Hidalgo suscríbete a mi canal y activa la campanita vean qué grande yo creo que estas eran las caballerizas porque aquí está aquí la amarraban a los caballos eso era para echarle agua hoy es 11 de febrero de 2024 suscríbete a mi canal y activa la campanita aquí hay huella así como de animales esperemos que no tengamos problemas con nadie aquí ahí hay casas venimos a buscar también historia y monedas ahí estamos viendo la capilla vemos gente también allá suscríbete a mi canal y activa la campanita julio torres aquí hay hormigas está grandísima la hacienda esa es la iglesia es una puerta hay que tener cuidado con esa no se vaya a caer mejor por precaución vamos a salir por acá miren las piedras adobe ya estamos por aquí vamos a ver y yo creo que lo van a hacer como ecológico turístico ya estamos en el grupo según se entiende bueno ya no